En la presencia del Señor Dígale, nos llenamos Nos llenamos es su gracia Nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida Está aquí Nos llenamos es su gracia Nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida Está aquí A su nombre Cuántas veces se le destruyan Nuestro Dios que nos da vida En la presencia del Señor ¡Ay, vosotros! ¡Ay, vosotros! ¡Ay, vosotros! En la presencia del Señor ¡Ay, alegría! ¡Ay, vosotros! Nos llenamos es su gracia Nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida Nuestro Dios que nos da vida Está aquí ¡Ay, vosotros! ¡Ay, vosotros! ¡Ay, vosotros! En la presencia del Señor hay alegría, en la presencia del Señor hay alegría. En la presencia del Señor hay alegría, en la presencia del Señor hay alegría, en la presencia del Señor hay alegría. En la presencia del Señor hay alegría, en la presencia del Señor hay alegría, en la presencia del Señor hay alegría. En la presencia del Señor hay alegría, en la presencia del Señor hay alegría. 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 Mi Dios es grande y duele Si seré vivo Si seré vivo ayer Voy a ver ante ver En su Cristo es El Señor vive Y en su nombre hay Hay poder para vencer En su Cristo es El Señor vive Y en su nombre hay Hay poder para vencer Tu Dios es grande y duele ¡Vamos! ¡Díganle! ¡Vamos! ¡Díganle! Si seré vivo ayer ¡Uy! ¡Díganle! ¡Vamos! ¡Díganle! ¡Vamos! ¡Díganle! ¡Díganle! ¡Vamos! ¡Díganle! ¡Vamos! ¡Díganle! ¡Vamos! 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 ¡Díganle! ¡Vamos! ¡Díganle! ¡Vamos! ¡Díganle! ¡Vamos! ¡Díganle! ¡Díganle! ¡Gracias! 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 Él ha cambiado mi lamento y me va a avanzar Ha seguido a mi vida en estos años que viví Se me ha formado en ángel vivo Adelanado en su prestación Y yo sé que lo que está Y los gestos Él ha cambiado mi lamento Él ha cambiado mi lamento y me va a avanzar Él ha seguido a mi vida en estos años que viví Se me ha formado en ángel vivo Adelanado en su prestación Y yo sé que lo que está Y no sé si es que lo que está No sé si es que lo que está Y no sé si es que lo que está Vino Celestial, Vino Celestial, Vino Celestial, se le va a enseñar, Vino Celestial, Vino Celestial, Vino Celestial, y se le va a enseñar a su nombre. Dios, 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 Dios de las piedras que no van a avanzar y subiré a las botanas brindaré a las naciones que en el reto de las piedras los han perdido y subiré a las botanas brindaré a las naciones que en el reto de las piedras está cayendo ya se cayó ya se cayó ya se cayó ya se cayó está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo ¡Vamos, límite de fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!